Hola, bienvenidos a mi canal de Rumbo Canadá. Yo soy Emily Dubergey y tengo una invitada muy especial. Su nombre es Virginia, una dominicana que llegó a Canadá hace un tiempo y nos va a contar su historia de cómo ella va a lograr su residencia permanente sin un nivel de inglés muy avanzado. Sé que mucha gente tiene esa preocupación de que quizás no puede venir a Canadá por la falta del inglés que tiene y por esa razón la tengo aquí en mi canal para que ella misma les explique cómo es posible obtener la residencia permanente en Canadá sin contar con un nivel de inglés avanzado. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Emily, estoy muy bien. Veo que tú también estás muy bonita. Gracias. Gracias también. Gracias. Bueno, así como tú decías, realmente para mí tomar la decisión de venir a Canadá fue todo un reto, principalmente por el idioma. Entiendo que es un reto para muchas personas y que esa es una de las, diría yo, de las trabas que se ponen en el camino que impiden que muchas personas tomen la decisión de emigrar a Canadá. En mi caso, como yo no tengo hijos, fue más fácil. Mi esposo y yo decidimos venir, emigrar, como estudiantes internacionales. Entonces, en mi caso, mi esposo fue el estudiante internacional y el gobierno canadiense le otorga a la persona, a la pareja acompañante, una visa, una visa, un permiso de trabajo abierto. En mi caso, exacto. Entonces, antes de que continúes, Virginia, con esa historia, ¿qué está estudiando tu esposo y por qué tiempo él decidió inscribirse en el centro educativo? Ok, él está estudiando Electrical Engineering Technologies. Es una, para los que no saben inglés, es un técnico en ingeniería eléctrica. Entonces, él está en el College de Red River y el programa dura dos años y cuatro meses. Él también tuvo que tomar un curso de inglés por cuatro meses antes de venir. Entonces, hay muchas personas que yo sé que tienen miedo por eso, porque el que va a estudiar tampoco sabe mucho inglés. Pero ahí yo entiendo que Emily le puede ayudar, porque existe una vía en la que usted puede venir a estudiar inglés y luego insertarse a su programa de estudios. Es así, es así. Hay centros que tienen un pathway, así se llama. Básicamente, uno estudia un poquito de inglés hasta nivelarse y ya cuando usted esté preparado, pues puede ingresar a su programa académico. Entonces, tu pareja aún está estudiando, ¿cierto? Cierto. Entonces, como yo tengo el permiso de trabajo abierto y su programa de estudio es muy largo, la provincia donde yo estoy viviendo, que es la provincia de Manitoba, le permite a la pareja acompañante aplicar a la residencia permanente. Ok. Exacto. Entonces, ya después que tú tienes, de acuerdo con la legislación actual, que tú tienes seis meses trabajando para el mismo empleador, la provincia te permite aplicar al programa de nominación provincial. Entonces, ¿cómo yo descubrí? Porque yo dije, bueno, yo no sé cómo yo voy a aplicar antes de que mi esposo termine el programa, porque son dos años y medio casi. Y me imagino también, Virginia, que el plan era inicial, esperar que él terminara sus dos años, tú trabajar tus dos años también y ya más adelante, pues, investigar qué opción habría en Canadá para ustedes quedarse legalmente aquí, ¿cierto? Ese era el plan inicial. Ok. Pero, como yo soy una gente muy inquieta, en una ocasión yo me puse a leer y yo dije, no, 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 aquí dice claramente que yo puedo aplicar al programa de nominación provincial y puedo aplicar con un NOC B y si aplico con un NOC 0 A o B, puedo aplicar sin examen. Sí, examen de inglés, sí, examen de idiomas en este caso. Y para las personas que no saben lo que es un NOC 0 A o B, básicamente las profesiones o las experiencias laborales aquí son medidas por ciertos códigos, ¿no? Obviamente un NOC 0 A es un nivel un poquito ya más profesional, más senior y mientras la posición, pues, va bajando un poquito de nivel, pues, así mismo va bajando las letras hasta un nivel D en este caso. ¿Y tú en qué trabajas actualmente allá? Bueno, con el, con la ocupación que yo apliqué fue con Food Service Supervisor. Ok. Yo trabajo en un restaurante de comida rápida, hora a hora, y en realidad mi proceso de trabajo fue progresivo porque al principio yo inicié limpiando habitaciones en un hotel. Wow, claro. Y de acuerdo con mi background en República Dominicana, como que no se corresponde y eso me chocó bastante. Y lloré mucho también porque eso no fue lo que yo vine a hacer a Canadá. Y es normal, es normal. A nosotros nos pasó también cuando llegamos que obviamente uno nivelarse a nivel profesional toma tiempo. Y es un error a veces uno pensar que porque yo soy X cosa en mi país de origen voy a hacer exactamente eso o más en Canadá. O sea, que qué bueno que te diste la oportunidad de trabajar en lo que fuera, ¿no? Porque el trabajo lo que hace es dignificar más que otra cosa. Entonces, cuando ya conseguiste su oferta de trabajo en el restaurante que estás trabajando, ¿ya conocías de la nominación provincial o no? Sí, ya conocía de la nominación provincial. Entonces, yo lo que hice fue que armé mi plan y dije, yo me voy a enfocar en buscar un empleo en una área donde yo pueda crecer, donde me puedan ascender rápido, porque yo entré ahí como en una posición bajita. Entonces, luego yo dije, no, yo soy dominicana, yo tengo que ponerme en esto. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunté al manager para ser supervisor. Dime qué tengo que hacer, que me voy a poner ahora mismo a hacerlo. Luego era un papel, ¿eh? Dime que yo necesito. Sí, yo le dije, mira, tú eres inmigrante, tú sabes lo que yo vine a hacer. Porque mi manager es de Ucrania, es ucraniano. Y yo le dije a él, mira, yo necesito que por favor tú me digas qué debo de hacer para ser supervisora. Y yo se lo dije con un inglés machucado, que yo no sé, realmente yo no sé cómo él me contrató, porque la entrevista fue un desastre. Pero ya cuando él me contrató, yo ya cuando entré en confianza, le pregunté, ¿y por qué tú me contrataste? Porque en realidad yo no tengo el idioma. Y él me dijo, lo que pasa fue que yo te di una actitud positiva, una actitud de querer hacer. Y tu sonrisa es muy bonita, me dijo. Entonces, por eso yo te contraté, porque me gustó tu actitud. Oye, eso, o sea, que la actitud realmente es muy importante. Muy importante. Qué mejor testimonio que ese, ¿verdad, Virginia? Que tú quizás no llegaste con un nivel de inglés alto, sino que era para defenderte, yo me imagino, o sea. Muy básico, hola, ¿cómo estás? Y conseguiste tu oferta laboral. Y ahí ascendiste a la parte de supervisora que te permitió. A los dos meses. ¡Guau! A los dos meses. Y a los seis meses me ofrecieron una vacante de asistente de manager. ¡Excelente! Pero con la posición que tú aplicaste a la nominación provincial fue con la de supervisora. Exacto, con la de supervisora. Entonces, cuando yo apliqué a la nominación, que recibí la nominación, ya inmediatamente, eso fue, me llegó la nominación hoy, y al otro día yo estaba mandando mis documentos para el federal, porque yo tenía todo preparado para no perder ni un día. Claro, todo listo. Y eso se lo explico yo muchísimo a la gente, que dice, no, voy a esperar que me inviten, o no, voy a esperar. No. Sabemos de antemano cuáles son los requisitos, y son cosas que ya podemos ir consiguiendo, traduciendo, en tu caso seguro, que tuviste que hacerlo para aplicar a la provincia directamente, y así no perder tiempo. Cuando tú recibiste esa nominación, ¿qué sentiste? Bueno, yo estaba trabajando, yo estaba trabajando, y yo comencé literalmente a saltar en la parte de atrás del restaurante. Había una señora, un cliente, que me estaba esperando, y yo tenía un grito tan grande, y yo le dije, ay, perdóname, mira, lo que pasa es que yo estoy aplicando a mi residencia permanente. Entonces, acabo de recibir la carta de nominación provincial, que me aprobaron la nominación, la nominación, la nominación, sí, me aprobaron la nominación, y ay, congratulations, y no sé qué, y le dije, ay, sí, y yo estaba saltando literalmente, porque realmente mi proceso ha sido, o sea, todos los procesos míos han agotado hasta el último día. Cuando hay personas que la nominan en un mes y medio, la nominación tiene un tiempo máximo de seis meses, a mí me llegó casi a los seis meses, faltando cinco días para yo cumplir los seis meses. Y un dato súper importante, que cuando tú me dijiste, me quedé con la boca abierta, y fue que no te pidieron examen de inglés, que no te pidieron puntuación, ¿verdad? De ILTS, o sea, el PIL, que son los exámenes que usamos para esos fines. Cuéntame un poquito sobre eso. Ok, entonces, cuando yo llego aquí, a Canadá, yo venía, como te dije al principio, con la idea de que era mi esposo el que iba a aplicar a la residencia permanente una vez él haya terminado sus estudios. Entonces, yo me puse a buscar información en la página de la provincia, y comencé a leer cuáles eran los requisitos para aplicar a la nominación. Entonces, ahí me encuentro con la parte que habla del idioma, que si tú tienes, ellos no lo dicen, bueno, en la provincia sí lo dice explícitamente, que tú, si tienes un NOC 0 A o D, tú puedes aplicar sin examen, y que si no, entonces tú tienes que mandar tu prueba de que tú tomaste un examen. Ok. Ellos te piden un mínimo de cuatro, en el caso de los NOC C y D, te piden un mínimo de cuatro, entonces yo dije, bueno, yo voy a tomar una cita con el NOMINY Program, que ellos te dan cita, ellos hacen citas aquí, tú puedes ir, ellos hacen como una especie de taller para la parte interesada. Para informarte y hacer las preguntas que tú tenías pendientes ahí hacer también, y le preguntaste específicamente la parte del inglés. Exacto. ¿Qué era lo que me preocupaba? Le pregunté la parte del inglés, pero no para ellos, sino para el federal, porque ya con ellos yo estaba claro, porque la página del NOMINY lo dice bastante claro. Ok. Pero entonces después, como ella me confirmó que para el sistema, para ya la parte federal, yo podía aplicar sin inglés, entonces ahí yo dije, pero yo necesito una prueba de la página de Canadá, donde ellos me digan qué exactamente, que lo diga. Entonces, ahí yo me pongo a investigar, y me pongo a investigar, y me pongo a investigar, y me doy cuenta de que ellos te dicen a ti de manera implícita, yo soy muy buena leyendo, señores. Eso es importante, incluso también en la parte migratoria, uno saber interpretar lo que te están diciendo, y obviamente aplicarlo a tu beneficio personal. Correcto. Entonces, no está 100% claro, no te lo van a decir, mira Virginia, no necesitas el examen de inglés, pero sí te dan luces, ¿no?, que te pueden guiar a tomar esa decisión. Entonces, cuando te diste cuenta de que realmente para el federal, y la gente que no conoce, cuando una persona se nomina por una provincia en Canadá, luego de que la provincia la nomine, pues le toca a Canadá como país tomar la decisión, si realmente el perfil es aceptable para recibir la residencia permanente en Canadá. ¿Estás en ese proceso actualmente, esperando la respuesta por la parte de Canadá como país? De Canadá. ¿Qué tiempo tienes esperando todavía? Bueno, debido a las circunstancias actuales, realmente la espera total es, de acuerdo con el sistema, es de 20 meses. Nosotros tenemos ya 6 meses y contando para 7. Bueno, pues el que espera lo poco, así que dice, espéralo mucho, espéralo algo así. Y realmente, lo bueno es que tú puedes continuar trabajando, tu esposo puede continuar estudiando, y me imagino yo que ya han conversado de que cuando le llegue esa residencia, pues las cuotas de tu esposo de estudio van a pasar a ser cuotas locales, que el precio es sumamente bajo para un residente versus una persona internacional. Eso me imagino que lo han visto también. Muy bien. Mucha gente se va a sorprender con este video, pero ¿cómo así que van a aplicar una residencia permanente sin examen de inglés? Pero, ojo, sí con al menos 6 meses de experiencia laboral en ciertas profesiones, obviamente en ciertos tipos de trabajos, que son los que te van a permitir, pues, aplicar al Nominic Program o Programa de Nominación Provincial de Manitoba. Entonces, ¿qué tal la provincia? ¿Les ha gustado? ¿Cómo se han sentido? Bueno, a mí de manera muy particular, yo soy una persona muy social, y a mí la cultura canadiense, yo tengo que decirlo, yo estoy muy enamorada del canadiense. A mí me encanta la calidez del canadiense, me gusta mucho el nivel de respeto, de trato, de compasión que siente con el otro. Es increíble, o sea, es increíble. No digo que todo el mundo sea así, porque siempre hay sus excepciones, pero en su gran mayoría el canadiense es muy honesto, una persona muy empática, y de verdad que yo me siento, me he sentido muy identificada con la cultura. A mí me gusta el frío, aquí hace bastante frío, no cuando está a menos 40, pero no siempre está a menos 40, entonces, el clima para mí no ha sido un problema, y tengo que confesar, yo nunca he vivido en una, nunca había vivido en un país donde será frío, es más, yo nunca había vivido fuera. O sea, que fue un shock total, un cambio de ambiente, de clima, de todo para ustedes. O sea, que ir a la zona de confort, que eso es súper importante también, cuando uno decide inmigrar a Canadá, o a cualquier otro país, ¿no? Eso es lo interesante del proceso realmente, y lo que a mí también me llama muchísimo la atención, que uno se da cuenta de lo fuerte que es, y obviamente de las cosas que uno puede hacer por salir adelante. Entonces, ya para finalizar, Virginia, mil gracias por tu tiempo, la verdad, creo que trae mucha enseñanza, sobre todo a ese público que está interesado en estudiar en Canadá, pero que tiene otra tareita pendiente, y es que si estás interesado en estudiar en Canadá, y obviamente en un futuro, obtener tu residencia permanente, es bueno de que te prepares, y conozcas cuáles son los programas que te van a llevar a eso, ¿no? Para que de esa forma puedas decidir dónde vas a estudiar. Obviamente, si tienes la opción de estudiar en Manitoba, en Ontario, en Nova Scotia, que entiendas cuál es el beneficio de estudiar ahí, ¿verdad? Para que puedas obtener tu residencia permanente, porque la verdad es que son pocas provincias que te pueden permitir aplicar esa nominación sin inglés. O sea, que eso es una ventaja súper importante, y que también sé que hay programas de estudios muy interesantes en la provincia en la que te encuentras. Entonces, mil gracias por tu tiempo, nos vemos ahí en contacto, y vamos a tener otra serie de videos como este, con otras personas también súper inspiradoras como Virginia, que se han animado, por supuesto, a venir a Canadá y a contarnos su historia de éxito. O sea, que es posible, la verdad, para personas que son fajadoras, que se leen sus páginas por la izquierda, que eso es súper importante también, y que se dedican, pues, a dar lo mejor de cada uno de ellos. Mi nombre es Amelia Dubergey, estás viendo Rumbo Canadá, y para más información puedes contactarnos vía la página web www.rumbocanadá. Así que, mil gracias por tu tiempo, Virginia.